Así es, lo que están viendo es el fruto del trabajo de todos los asociados y la buena visión de la Junta Erectiva que venimos haciendo ya durante estos dos años consecutivos trabajando prácticamente que antes fue simplemente un desierto como usted lo dice y bueno pues lo que estamos tratando de buscar es el desarrollo de este pueblo como un ejemplo para los demás que han tardado mucho tiempo en desarrollarse y esto queremos que en tan corto tiempo sea pues un hecho real de un pueblo piloto para todos aquellos que son agentes humanos, centros poblados, pueblos jóvenes que todavía están estancados la visión de la Junta Erectiva ha sido muy importante para desarrollar eso primero hemos comprado este terreno, nuestros propios recursos y la asociación es dueño de todo esto y esto se vino trabajando, saneando la parte legal, físico hoy como estás viendo pero en base a las normas de acuerdo a ley aquí no hay nada de trampas para mis asociados que todos supongo que están enterados y queremos seguir trabajando para sanear completamente bien, ¿qué es lo que falta? porque veo que ya tienen toda una serie de permisos ¿qué es lo que falta en sí? bueno pues para tener esto como expansión urbana hemos sufrido con la Municipal Provincial de Huaral ya lo tenemos y tenemos la habilitación urbana de oficio que nos ha dado la Municipalidad de la gestión anterior del Distrito de Aucayama, hoy en día estamos haciendo el saneamiento físico y bueno pues en verdad si nos falta mucho, mucho trabajo ¿por qué? en los recursos de los asociados es lo que se está viendo esto porque es autofinanciado, aquí no nos da nadie ¿no tienen apoyo ustedes? no tenemos ningún apoyo de nuestras autoridades, ni provincias, ni distritos, ni la región sin embargo aquí los asociados ponen el punche y estamos siguiendo trabajando con sus propios recursos de la asociación vemos que por aquí vemos todo ya demarcado, esto va a ser la plaza, lo que estamos justo visualizando terrenos de 365 metros cuadrados así es, la habilitación urbana indica que cada lote es de 351 metros cuadrados y esta va a ser la plaza central, plaza de armas ¿no? como toda ciudad debe tener ahí están las pintas y aquí no muy lejano vamos a tener plantaciones, ¿no? verde hay agua también bueno tenemos un reservorio ¿no? que Junta de Usuarios nos proporciona y tenemos un tanque de casi 100 cubos que recolectamos y luego con eso hacemos el servicio básico a la población que ya está en posesión que cada uno con sus lotes que están armando tiene su agua al domicilio y estamos trabajando el resto ¿no? para las plantas dime ¿cuántas digamos hectáreas contiene todo este perímetro de esta asociación? tiene 65.63 hectáreas ¿no? ese es el total ¿no? del terreno que tiene la asociación no hay ahora ventas solamente son los socios que pueden traspasar o también hay de repente algún otro terreno que de repente la asociación decida vender no, 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 la asociación ha terminado de comprar todo el predio y cada asociado tiene sus acciones y derechos que en su momento le vamos a hacer la entrega justamente estamos trabajando para eso no hay para ventas sin embargo existen asociados que por un motivo o no de fuerza mayor hacen su traspaso ¿no? que es libre e ilícito claro, hoy en día tienen documentos ¿no? que en el testimonio consta con su nombre en registro público que han sido accionistas partícipes de la compra por lo tanto con eso se avala que ellos son dueños de las acciones y derechos de esta asociación y pueden hacer su transferencia libremente ¿cuántos integran? somos 935 asociados que van a ingresar a este a este predio ¿y algún mensaje que le está viendo? bueno, el único mensaje que puedo dar es especialmente a mis asociados ¿no? que tengan paciencia y la voluntad que nosotros venimos trabajando desde un comienzo y queremos seguir haciendo esto finalizando este trabajo físico ¿no? se lo estaremos adjudicando a cada uno de los asociados sus terrenos y que no duden en ningún momento y agradecer a ustedes que han venido ¿no? a ver, ayudar a exponer este trabajo de la asociación en su conjunto y saludarlo a cada asociado agradecer a ellos porque ellos depositaron su confianza y su dinero y se está haciendo este trabajo autofinanciado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!